Muy buenos días a todas las personas que se van conectando en esta mañana a la sesión informativa sobre cómo apostillar y legalizar documentos de educación superior en tres pasos. Mi nombre es Luisa Ayala, hago parte del equipo de consejería académica y hoy voy a dar esta pequeña sesión informativa. Quisiera comentar desde un inicio que yo no soy funcionaria pública ni de la Cancillería ni del Ministerio de Educación, así que si tienen dudas muy puntuales los invito a que vayan por los canales de comunicación que tienen estas entidades y escriban sus preguntas directamente al Ministerio o a la Cancillería. Entonces, habiendo mencionado esto, mi intención es darles una pequeña ruta sobre cómo se puede realizar este proceso de apostilla y legalización de forma fácil, sin complicación y realmente es un proceso que se puede hacer de forma autónoma. Yo lo quise simplificar en tres pasos y me gustaría iniciar diciendo que el primero va a ser tener sus documentos listos, es decir, ustedes tienen que saber qué es lo que les está solicitando la universidad a la cual van a aplicar, que usualmente lo que necesitan es tener su diploma, su acta de grado y sus notas, es lo más común que les van a solicitar. Entonces, aquí la invitación es a primero ir a su universidad, bueno, solicitar el documento, usualmente esto es en línea y una vez ya se tienen estos documentos listos, ahora sí es que se empieza el trámite con los diferentes ministerios. Como estos son documentos de educación superior, el segundo paso que vamos a ver acá es el tema de legalizar estos documentos en el Ministerio de Educación Nacional. Vamos a ingresar al link del MEN que es legalización, legalización de documentos de educación superior para adelantar estudios o trabajar en el exterior. Me gustaría comentar un poco y tal vez para tener claro, para que tengan claro qué es este primer paso. Este primer paso de legalización lo que busca es que el Ministerio de Educación verifique los documentos emitidos por las instituciones de educación superior de Colombia y esto nuevamente lo realiza quien quiere adelantar estudios en el exterior o trabajar en otro país. Teniendo esto claro, me gustaría también comentar que este trámite no tiene ningún costo. Esta primera parte de legalización con el Ministerio de Educación de Colombia no tiene ningún costo pero es necesario, es necesario hacer este primer paso. Entonces para iniciar se le da clic en radicar trámite, vamos a leer los términos y condiciones que establece el Ministerio, los aceptamos, aceptamos la política tratamiento de datos y al aceptar se nos despliega un formulario que hay que ir llenando. Aquí tengan en cuenta que todo espacio en donde haya un asterisco significa que es un espacio que hay que llenar de forma obligatoria. La recomendación es ser muy cuidadoso con la información que se escribe, verificarla tal vez más de una vez con la intención de que no se les vaya a negar este primer paso. Entonces tengan mucho, mucho cuidado con los datos que ponen porque esto luego se va a verificar con el documento que tienen que adjuntar. Es decir que los datos tienen que coincidir. Muy importante tener esto presente. Cuando van llenando van a encontrar que les van a decir cuál es el motivo de la solicitud. Acá es estudio en el exterior. Van a tener que elegir a qué país van a viajar llevando estos documentos, ante qué país van a demostrar esta legalidad de los documentos y muy importante que lo tengan en cuenta desde un inicio. En unos minutos les mencionaré porque es importante conocer a qué país se está, para qué país se está realizando el trámite, pero desde este primer momento ustedes ya tienen que tener claro por lo menos el país. Aquí van a tener que seleccionar la educación de, perdón, la institución de educación superior de la cual se emitió pues los documentos y más abajo van a tener que seleccionar el tipo de documento. Entonces en este caso van a ser documentos de educación superior, por ejemplo, el acta de grado, el diploma, el certificado de notas, de asignaturas, lo que les solicite la información, la universidad y pues lo que requieran legalizar. Entonces vamos a hacer aquí el ejemplo de seleccionar esta. Posteriormente van a tener que adjuntar el archivo en este espacio. Entonces nuevamente tengan mucho cuidado con que la información coincida, es decir, que si aquí se seleccionó acta de grado, aquí se adjunte el acta de grado. Acá les va a preguntar por último cuál es la cantidad de páginas que tiene ese documento y aquí presten atención en cuántas páginas tiene el pdf que acaban de adjuntar. Si el pdf tiene dos páginas y la segunda página está en blanco, de igual forma cuenta. Entonces aquí hay que escribir dos páginas. Si tiene tres páginas y la segunda y la tercera solo tienen un membrete, una firma, el logo de la universidad, lo que tengan esas páginas, no importa que no sea como tal información base, siempre tienen que contarla. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque posteriormente cuando ustedes soliciten la postilla, va a salir la cantidad de páginas que se está apostillando. Entonces es muy importante que tengan en cuenta este paso. Al completar esto simplemente se le da a guardar nuevamente este primer paso en el Ministerio de Educación, no tiene ningún costo. Y al realizarlo, el trámite les va a dar un número de erradicado. Tengan presente ese número de erradicado, escríbanlo, guárdenlo, igualmente van a tener una comunicación en su correo y ahí seguramente van a tener ese número de erradicado también, porque en el siguiente paso lo van a necesitar. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Para tal vez los que entraron un poco después, recuerden este paso es en el Ministerio de Educación de Colombia, es el paso de legalizar ese documento que fue emitido por una institución de educación superior. Ahora, teniendo este paso listo, más o menos a las 24 horas va a llegar a su correo un documento PDF con esta legalización que les va a emitir el Ministerio de Educación. ¿Qué hay que hacer? Ahora, vamos a juntar en un solo documento el documento que está en trámite, es decir, el diploma o el acta de grado o las notas. Tengan en cuenta que siempre cada documento es individual, nunca va a ser un documento completo con todo esto, no. Un documento por trámite, además es importante que lo tengan en cuenta. Aquí, un trámite, un documento. Entonces, en un PDF se junta, por ejemplo, el acta de grado y ese documento que les llegó del Ministerio de Educación Nacional. Es decir, que este PDF les va a tener dos partes, el documento que están tramitando y el documento que les envió el Ministerio de Educación. Ahora, vamos a ver cuál es el tercer paso, el último paso y realmente el más importante, y es ingresar ahora sí a la Cancillería en la sección legalización, apostilla y legalización, en línea. Quisiera que cada uno conozca qué significa este término, qué significa apostillar un documento. La apostilla o la legalización, bueno, la apostilla es la certificación de la autenticidad de un documento, de esa firma que tiene ese documento que hizo el trabajador diplomático o la persona, por ejemplo, pues en la universidad y la firma, pues, del Ministerio de Educación. Esa es la autenticidad de esa firma que tienen en su documento. Entonces, la apostilla aplica para los países que firmaron el convenio de la Haya en 1961. Para esos países, el documento de autenticidad se le llama apostilla. La legalización, que tiene el mismo fin de dar fe, pues, de la autenticidad de esa firma, se aplica para los países que no firmaron el convenio de 1961 y que se acogen nueva, se acogen todavía a que la legalización es ese documento de autenticidad en el exterior de documentos, en este caso colombianos. Entonces, esa es la diferencia. Sin embargo, el fin es el mismo. ¿Qué va a diferenciar si ustedes necesitan apostilla o necesitan legalización? El país al que cada uno va a ir. No se preocupen que cuando se están llenando estos datos en la página donde se solicita el trámite, cuando ustedes escogen a qué país van a dirigir su documento, automáticamente el sistema les va a decir si requieren una apostilla o si requieren una legalización. Entonces, simplemente para su conocimiento, esa es la diferencia. Y les pido que no se vayan a confundir con el paso que vimos anteriormente en el Ministerio de Educación, que también se llama legalización, pero esto es un paso aparte, esto es, digamos, es algo previo a ahora sí solicitar la apostilla o la legalización, que será lo que les permita tener el documento final. Si quieren conocer qué países firmaron el convenio de la Haya, los invito a que visiten la página de la Cancillería, acá en la parte donde es una apostilla, ahí van a estar los países. Realmente la mayor parte de países aceptan la apostilla. Tenemos casos, son casos más pequeños, pues son menos países los que requieren legalización, como por ejemplo Canadá, pero de resto van a requerir, es la apostilla. Nuevamente no se preocupen, esto es algo que les va a decir el sistema. Cuando ya estamos acá y habiendo explicado un poco el concepto de apostilla o legalización, vamos a darle clic en solicite aquí su apostilla. Este paso de apostillar sí tiene un costo. La apostilla tiene un costo de 32.700 y la legalización, para quien requiera legalización, 22.150 pesos. Entonces esto sí tiene un costo y recuerden, un documento por trámite, un trámite por documento. Nunca se juntan todos los documentos en un solo trámite. Cuando ya estamos acá, entonces empezamos nuevamente a llenar los campos. Acá vamos a seleccionar documentos electrónicos con firma digital. Tengan en cuenta que la apostilla no solamente está dirigida a documentos de educación superior, que es el tema que nos acoge hoy a todos. Pero hay más, hay más, digamos que hay otros documentos que también se apostillan, de temas de notariales, de la DIAN, del ICFES, INVIMA, etcétera. En este caso, hablando de documentos de educación superior, vamos a seleccionar Ministerio de Educación Nacional. Recuerden que les dije que tienen que tener en cuenta el radicado que les emite el Ministerio de Educación. Entonces, más adelante lo van a solicitar, ténganlo a la mano. Siguen acá los pasos y pues acá ya se tiene que llenar, es el correo electrónico. Seguimos validando los datos del documento. Nuevamente les voy a preguntar qué documento es, cuántas páginas tiene, los datos personales de cada uno. Se valida, seguramente acá van a tener que adjuntar nuevamente el documento. Recuerden adjuntar el documento que les comenté que se construye con documento en trámite, más documento que les emitió el Ministerio de Educación, ¿cierto? Ese es el que van a tener que adjuntar en esta parte. Después realizan el pago de acuerdo a la postilla o legalización, va a ser un costo diferente. Y finalmente ya culminan este trámite y la Cancillería tarda en alrededor de tres días hábiles en enviarles la postilla como tal y lo que hay que hacer es adjuntar, perdón, juntar en un solo documento el documento que está en trámite, es decir, por ejemplo, el diploma o el acta de grado o las notas. Segundo, documento que les emitió el Ministerio de Educación Nacional y tercero, la postilla o legalización de acuerdo al país al que cada uno, pues con el que cada uno tenga el fin de realizar este trámite. Completando esto, ya tienen sus documentos apostillados, realmente es un trámite muy fácil, no requieren de ayuda externa, conociendo los pasos pues se puede realizar de forma muy sencilla. Si quieren nuevamente recordar lo que yo les acabo de mencionar, los invito a que visiten la página de la Cancillería, acá está todo explicado, hay unas guías, hay unos pasos, está digamos la conceptualización de qué es cada uno, de lo que yo les acabo de mencionar y demás información que me parece relevante que cada uno pueda revisar. Ahora bien, teniendo listos estos documentos, es decir, teniendo ya la postilla o la legalización, ahora sí, es que para quien lo requiera, tiene que pues hacer la traducción oficial con un traductor oficial. Teniendo esto listo, ese es el siguiente paso. El traductor conoce el, digamos, cómo funciona el trámite, pero de manera general les cuento que el traductor lo que hace es hacer pues la traducción del documento, de los documentos, y después él realiza su firma y la persona tiene que luego ir a la notaría en la que el traductor tiene registrada su firma para verificar esa firma. Entonces ese es un trámite, digamos, posterior que seguramente el traductor les explicará con detalle. Para quien quiera conocer traductores oficiales, la invitación es a que revisen las facultades de las universidades de lenguas o los institutos de lenguas de las universidades, seguramente allá encontrarán lista de traductores oficiales, y de igual forma la cancillería tenía esta lista también de traductores oficiales, la invitación es a que busquen esta información. Y bueno, eso sería todo lo relacionado con hacer este trámite de apostilla y legalización en tres pasos, nuevamente es un trámite muy fácil que puede hacer cada uno y que la invitación es que lo hagan lo más pronto posible, no se vence la apostilla, es para toda la vida, tal vez es, digamos, un paso a paso que les va a ahorrar tiempo y estrés cuando estén aplicando ya a su programa tal vez de maestría, doctorado o especialidad médica en el exterior. Y mencionando eso, no sé si tienen alguna duda adicional que pueda resolver. Sí, muchas gracias Luisa por la información, voy a leer las preguntas que tenemos en el chat, sin embargo recuerden como ya lo mencionó Luisa, es importante que para información específica se comuniquen directamente con los canales de las instituciones que se encargan de hacer estos trámites. Voy a empezar con María Paula y ella nos pregunta que si la universidad no habla específicamente sobre la apostilla, ¿igualmente se debe hacer? Yo creo que lo mejor siempre será verificar con la universidad, preguntar si ellos requieren que se necesite una apostilla, pero lo más común es que sí, porque la apostilla es lo que garantiza que ese documento que estás enviando a la universidad sea auténtico, sea legal y haya sido emitido por una institución certificada en Colombia, entonces lo más probable es que siempre se requiera. Listo, vamos con otra pregunta de Janina y es, en caso de que se vaya a presentar a dos universidades de países diferentes, ¿se debe hacer el proceso dos veces? Depende, si en los dos países aceptan la apostilla, entonces supongamos que el país es Italia y España, ambos aceptan la apostilla, no tienes que hacerlo dos veces, pero si el país es uno de los que hacen parte de la legalización, por ejemplo, Canadá y España, en ese caso sí se tiene que hacer dos veces porque un trámite es la apostilla y otro es la legalización, en ese caso sí se tiene que hacer dos veces, en el caso que sea para países donde acepten la apostilla, ambos, no, solo una vez. Bueno, eso también responde la pregunta de Alejandra y voy a seguir con Ricardo, él menciona, ¿se fusiona el PDF del documento en trámite más el documento expedido por el Ministerio de Educación? Sí, exacto, y después, posteriormente, se le suma el documento expedido por la Cancillería. Vamos, bueno, María Paula nos pregunta que si se va a grabar esta sesión y la respuesta es que sí, si alguno necesita como repetir la información y el paso a paso que Luisa nos dio, va a poder revivir la información en nuestro canal de YouTube en las próximas semanas, donde subiremos la grabación de esta y de las demás sesiones que realizamos. Bueno, tengo una pregunta de Daniela, no sé Luisa si la puedes leer desde el chat, ya que es una pregunta un poco larga, entonces para que de pronto puedas entenderla mejor. Bueno, Daniela dice, según nos comentabas el tema del convenio de la Valle, si las universidades en mi caso, perdón, si las universidades en mi caso, ay, se me fue, de los Estados Unidos, a las cuales voy a aplicar los documentos, me confirmaron que no necesito realizar apostilla o certificación adicional del gobierno, aparte de los documentos originales emitidos por la universidad, más traducciones oficiales, entonces no tengo que realizar el último paso con la Cancillería, me bastaría con realizar la legalización. Pues si aquí la universidad ya te dijo que no necesitan el apostillaje, pues no lo tendrías que hacer, pero pues claramente siempre lo que les diga la universidad. Si el caso del Ministerio de Educación, pues si no te piden la apostilla, tampoco sería necesario que hicieras el paso de legalización, a menos que la universidad te lo pida. Siempre va a depender de lo que les diga la universidad. Vamos con Julián. Bueno, esta es una pregunta, como les decimos, en este caso la universidad es la fuente principal de información, sin embargo él nos dice, ¿qué otro documento valdría la pena apostillar, aparte del diploma, acta de grado u hoja de notas? Para aplicar a estudios en el exterior, realmente esos son los más comunes. Y como mencionaba Leidy, siempre va a hacer lo que les diga la universidad o lo que les pida la embajada para tramitar la visa. Si les piden, por ejemplo, apostillar el pasaporte, pueden tenerlo en cuenta, pero siempre lo que les pidan. De pronto no vale la pena por hacer el trámite antes apostillar todo documento y tal vez no se requiera, entonces lo que les pidan. Vamos con Tania. Ella nos pregunta, ¿puedes repetir por favor el paso siguiente a la traducción de la apostilla? Claro. Una vez ya se ha completado todo el trámite de la apostilla, ahí es cuando se piensa en la traducción oficial. Hay universidades que no piden que la traducción sea oficial y hay unas que sí. ¿Cuál es la invitación? Que es mejor, digamos, estar seguro y hacer una traducción oficial. Existen una lista de traductores oficiales colombianos, entonces la intención es que lo busquen o en la universidad donde estudiaron, en diferentes universidades, en Instituto de Lenguas de las Universidades, etc. Una vez tienen ya su traductor o han cotizado y ya saben cuál van a ser, pues el traductor les va a hacer el trámite y el traductor oficial tiene su firma registrada en una notaría. Cuando culmina el proceso de traducción, la persona tiene que, pues con sus documentos traducidos, ir a esa notaría donde el traductor tiene su firma registrada y en la notaría lo que hacen es una verificación de esa firma, de que realmente sea verídica, de que ese sea el número de registro del traductor, etc. Y ahí te ponen la firma, pues del notario y demás, entonces ya te quedaría completo el trámite. Esto es cuando la traducción es por un traductor oficial y pues se quiere hacer, digamos, de la forma oficial. Así es como funciona. No se preocupen, los traductores saben cómo funciona, digamos, esto, cuál es el paso a paso, entonces seguramente les indicará cuál es la notaría a la que tienen que ir, de acuerdo a donde la tengan registrada la firma, pues el traductor. Listo. Bueno, tengo varias preguntas sobre la grabación de la charla. Vuelvo y reitero, se va a subir al canal de YouTube de Colfuturo. No va a ser inmediatamente, pero probablemente en la próxima semana ya podrán revisar esta grabación en nuestro canal de YouTube. Listo. Bueno, voy con Carolina y su pregunta es, ¿para apostillas se debe indicar el país al que se va a presentar el documento? Bueno, sí, y esto principalmente lo hace la Cancillería para saber qué documento necesitas, si una apostilla o una legalización. Es, digamos, lo que les indica qué, digamos, qué proceso seguir. Entonces es por eso que hay que indicar el país. Como les mencionaba, la mayor parte de los países y los más comunes para ir a estudiar requieren una apostilla. Pero si quieren conocer la lista, los invito a que ingresen a la página de la Cancillería, en la sección de apostilla y legalización en línea, y ahí pueden encontrar la lista de los países que pertenecen al convenio de la Haya, y los que no, que en este caso se requeriría una legalización. Pero recuerden que la apostilla es algo que dura para siempre. En la apostilla no les va a quedar el país al que tienen que ir. Simplemente es para saber qué trámite van a necesitar. Bueno, veo acá algunas dudas. Creería que en este caso fueron participantes que entraron un poquito tarde a la sesión y probablemente por eso la información no ha sido tan clara. Así que simplemente le voy a pedir el favor a Luisa de que trate de resumir un poco todo el proceso. Igualmente, si ustedes se perdieron los detalles que ya dio, pueden ver la grabación y repetir toda esa información de manera más precisa. Pero simplemente, Luisa, si tal vez nos puedes resumir esos tres pasos que dijiste al inicio de la presentación. Bueno, perfecto. Entonces, para tal vez quien llegó tarde o no quedó muy claro. Primer paso, tienen que tener listos los documentos que van a apostillar o legalizar. Solicitarlos a la universidad o seguramente el documento del diploma y acta de grado ya la tendrá. Segundo paso, necesario. Hacer la legalización en el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Entonces, entran al ministerio, buscan legalización, radicar trámite, que está un poquito antes, y llenan los datos. Tengan mucha precaución con que sus datos estén bien consignados, porque esto va a ser revisado y si no están bien, puede ser que no les salga la legalización y les toque volver a hacer el paso. Este paso no tiene ningún costo. Aquí van a seleccionar el documento que tienen que legalizar y acá lo van a tener que adjuntar. Finalmente, escriben la cantidad de páginas que tiene ese PDF. Si son tres, cuatro, cinco las que tengan, así tengan páginas en blanco, tienen que escribirlas acá porque ese será el número que después salga en la postilla. Cuando se culmina este primer paso, a las más o menos 24 horas máximo, tres días hábiles, el Ministerio de Educación les va a emitir un documento, les va a llegar a su correo. Es un documento de legalización proveniente del Ministerio de Educación. ¿Qué tienen que hacer? Juntar en un PDF el documento que está en trámite, es decir, el diploma, por ejemplo, más ese documento que les llegó del Ministerio de Educación. Teniendo este documento, ahora sí, se van a la sección de la Cancillería, solicite aquí su apostilla o legalización. Y empiezan a llenar los datos correspondientes. Recuerden, documentos electrónicos con firma digital. Y documentos, perdón, y aquí, Ministerio de Educación Nacional. Y nuevamente se sigue el paso a paso. Esto realmente se vuelve muy intuitivo. Luego tienen que consignar nuevamente su correo. Los invito a que revisen, que quede muy bien escrito el correo porque ahí es donde va a llegar el documento. Van siguiendo los pasos, subiendo, escribiendo sus datos, subiendo el documento. Les va a preguntar a qué país va dirigido el documento por lo mismo que les decía para que el trámite virtual sepa si se va por el camino de legalización o de apostilla para luego hacer el pago, que cuando es de una apostilla son $32,700 y cuando es de una legalización $22,150. Luego de hacer el pago ya pues les llegará su recibo. Van a culminar el trámite. Van a tener nuevamente un número de erradicado. Algo que no mencioné es que ese número de erradicado les va a permitir revisar en la página en qué estado está su trámite y cuando ya reciben esta apostilla o esta legalización que es más o menos a los tres días hábiles, lo que tienen que hacer es juntar en un solo PDF el documento que está en trámite, ejemplo, el diploma, más el documento que les emitió el Ministerio de Educación, más la apostilla. Y ese como tal es el documento apostillado. Ya posterior a tener ese documento con las tres partes es que hacen el trámite de traducción oficial. Listo. Muchas gracias, Luisa. Sé que hay bastantes preguntas porque es un tema un poco nuevo para muchos que están planeando ese estudio en el exterior. Sin embargo, voy a tomar sobre algunas de las preguntas que quedan faltando. Como les mencionaba, pueden revivir la grabación de esta sesión y dirigirse a las entidades que se encargan de estos procesos para que puedan solucionar esas dudas puntuales que cada uno de ustedes tiene. Entonces, voy a tomar algunas. Aquí estoy viendo una que me gustaría volver a aclarar, tal vez para que conozcan qué significa hacer el trámite, o sea, qué significa legalizar un documento en el Ministerio de Educación Nacional. Y esto es una verificación que hace el Ministerio sobre los documentos que se emitieron en esa institución educativa en la cual cada uno hizo su pregrado o su maestría, etc. Entonces, es un paso necesario porque el Ministerio verifica esa firma que tienen sus documentos. Después viene el paso de la apostilla o de la legalización. ¿Qué es la apostilla? La apostilla es la forma en que se demuestra la autenticidad de ese documento que fue firmado por un agente diplomático o por el Ministerio de Educación en este caso y que muestra la autenticidad en el exterior. Esta apostilla aplica para los países que firmaron el convenio de la Haya en 1961, para los que no firmaron, el fin es el mismo, pero en este caso se llama legalización. Nuevamente, busca que se demuestre la autenticidad de ese documento ante entidades en el exterior, ante una universidad en el exterior, que se verifica que el documento realmente sí es auténtico. Y en este caso, legalización para quien no firmó ese convenio, pero el fin es el mismo. ¿Qué lo define? El país al que cada uno quiere. ¿Cómo saberlo? En la página de la Cancillería está la lista de los países que firmaron ese convenio y los que no. Si igualmente no es necesario mirar la lista, cuando ustedes están haciendo el trámite, les va a preguntar a qué país va dirigido el trámite y automáticamente el sistema les va a decir cuál necesita. Repito lo que les mencionaba anteriormente, la mayor parte de los países van a requerir es una apostilla. Tenemos algunos casos que necesita legalización, como por ejemplo Canadá, que es el más conocido, pero la mayor parte de países en Europa, Estados Unidos, en Latinoamérica, apostilla. Creería que de pronto una pregunta común es si el trámite de radicado debe ser por documento, o sea, se hace un paquete con los tres documentos y eso es lo que se procesa. Un trámite por documento, o sea, cada documento tiene un trámite individual, cada uno va a tener una apostilla individual, cada uno va a tener una legalización individual del Ministerio de Educación. En ningún caso, por favor, punten todos en un solo paquete, porque seguramente el Ministerio les va a negar el trámite y lo van a tener que hacer nuevamente. Entonces, un trámite por documento. Listo. Y voy acá, Crisas, con la última pregunta sobre las firmas electrónicas. Entonces, ¿se aceptan este tipo de firmas en los documentos? Sí, de hecho, la mayor parte de los documentos de estos últimos años son firmas así, el diploma, el acta de grado va a tener una firma digital, ¿no? Entonces, sí, es algo que aceptan los ministerios, pero nuevamente, como lo acababa de mencionar hace unos minutos mi compañera Leidy, yo no soy trabajadora administrativa ni de la Cancillería, ni del Ministerio de Educación. Entonces, siempre la información más verídica será la que establezcan los ministerios. Sí, correcto. Listo. Entonces, creo que por el momento no tenemos más preguntas. Sin embargo, como les mencionaba, pueden revivir esa información más adelante en la grabación en YouTube. Y para concluir, no sé, Luisa, si puedes dar un consejo final como para llevar a cabo todo este proceso de manera exitosa, claramente desde tu experiencia personal. Claro, yo que les aconsejo varias cosas. La primera, la organización de tener claro cuáles son los documentos que tienen que realizar, con los que tienen que realizar este trámite. Es lo primero, tener claro qué necesita. Segundo, dedicarle un espacio a hacerlo realmente. Y digamos, soy fiel creyente que la preparación previa siempre da más calma. ¿Qué significa? Que si ustedes en este momento no están presionados por el tiempo, vayan haciendo estos trámites para que cuando ya los tengan que subir a la plataforma de la universidad o enviarlos, los tengan listos y estén tranquilos de que ya cumplieron con ese paso. Entonces, entre más pronto se haga, mucho mejor porque van a tener el documento simplemente para darle un clic y enviar. Esto toma algunas, digamos, más o menos dos semanas, no es mucho tiempo. Va a requerir una inversión porque cada documento tiene un costo individual. Entonces, que lo vayan haciendo con tiempo y que no se les acumulen todos los gastos seguramente va a beneficiarlo. Y lo otro, miren, realmente esto es un trámite muy sencillo que los ministerios tanto de Educación como la Cancillería han facilitado de la mejor forma para poderlo hacer de forma individual. No se requiere de forma obligatoria tener a una ayuda externa. Es un paso a paso muy sencillo. Entonces, la invitación es a que nuevamente, si quieren volver a repetir el paso a paso, revisen el video, miren los instructivos que tiene cada uno de los ministerios y seguramente con calma, con paciencia, van a poder tener sus documentos debidamente apostillados o legalizados de acuerdo al país al que cada uno vaya y estarán tranquilos de que tienen un paso hecho y que simplemente van a tener que enviar. Entonces, esos son más o menos mis consejos. Gracias a todos los que se conectaron. Espero que realmente haya sido información válida, que les sirva, que la tomen y que lo puedan realizar, puedan realizar este trámite por sus propios medios. Igual, cualquier duda frente a estos trámites, la invitación es a que escriban directamente o al Ministerio de Educación o a la Cancillería. Sí, muchas gracias, Luisa. Solo para concluir, les hago la invitación a todos los que estén interesados en estudiar su programa de posgrado en Reino Unido a que esta noche a las 6 de la tarde en una sesión virtual vamos a estar con una persona de la beca Shiffning quien nos va a brindar información sobre cómo postularse, temas de requisitos, cuál es como tal el beneficio que ellos les ofrecen para los que desean estudiar su maestría en este país. Así que están todos invitados, pueden ir a la página web de Cual Futuro y en la sección del calendario van a encontrar la sesión que vamos a tener con beca Shiffning a las 6 de la tarde. Así que simplemente es un anuncio para los que estén interesados. Bueno, muchas gracias, Leite. Entonces, sin más que agregar, les deseo a todos un excelente día. Gracias por participar en esta sesión informativa y pues seguimos muy atentos de todos los webinars y demás que tiene Cual Futuro para cada uno de ustedes. Que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!